Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a nuestros amigos y amigas quienes están enganchados ya con la señal de Catarama Radio Online. Pues nos han informado, pues, a nuestra fuente redactiva de que se ha suscitado un accidente en la noche de hoy. Precisamente en lo que es el puente, el puente de que une Catarama con Ricaurte. Es lamentable, pues, iniciar, pues, el año con este tipo de noticias, lo cual, pues, básicamente nos comenta que ya en luta una familia, pues, hasta el momento, pues, nos han reportado que hay un fallecido, pues, y una persona herida a causa de este accidente. De tal forma, pues, este lamentable accidente aconteció aproximadamente hace 30 minutos, nos indican, pues, por lo cual nosotros hemos decidido venir hasta el hospital Juan Montalbán para tratar, pues, de recaudar algún tipo de información, lo cual, pues, nos ayuden. Pero, bueno, en todo caso, no podemos ver aquí personas, familiares, de repente, mis amigos, para ustedes, Catarama Radio, estamos en vivo. No sabe qué es lo que ha pasado al respecto en el puente. Bueno, no quiere hablar nuestro amigo, no parece, no, al parecer, pues, no nos dan informaciones. En todo caso, pues, mis amigos, es un accidente, es muy lamentable. Vuelvo, repito, pues, no sabemos cuál ha sido la causa, la razón. Bueno, recordemos que simplemente, pues, en este trayecto, el puente que une Catarama Ricaurte, automáticamente, pues, se suscitó este accidente, accidente de tránsito, pues, donde lo cual nos, ya nos indican que hay una persona fallecida. Bueno, ya agregándole, pues, también a este comentario, les comento a ustedes, pues, agregándoles a este comentario, también días atrás nos habían indicado, nos habían indicado que en este trayecto, vuelvo, repito, el puente Carrosal, que une Ricaurte de Catarama, hay unos enormes crátares, hay unos huecos, en lo cual, pues, ya nos habían dicho días atrás que es muy peligroso que se suscitara también algún tipo de accidente por causa también de estos, de estos baches. Qué lamentable situación, situación también, ah, nos indican, nos indican de última hora también que ha habido otro accidente de tránsito. No sabemos, no sabemos a dónde. Hace un momento, pues, una ambulancia salió, no sabemos con rumbo hacia qué lugar, pero, en todo caso, es triste, lamentable, iniciar el año con este tipo de noticia. Estas son informaciones que estamos llevándole al hospital Juan Montalbán, de aquí, de la parroquia Ricaurte. Esto es muy lamentable. Aún todavía no tenemos información de las personas que, de la persona fallecida a causa de un accidente, pero, hasta el momento, lo que podemos llevarles a ustedes son ciertas, eh, cierta fuente, la cual nos indican, pues, que se suscitó, vuelvo, repito, un accidente de tránsito en lo que es el puente carrozal que une a Catarama con Ricaurte. Atención, se suscitó hace 30 minutos aproximadamente un accidente de tránsito en lo que es la, vuelvo, repito, el puente carrozal que une Ricaurte con Catarama. Hasta el momento, lo que se ha podido establecer es que hay un fallecido. Ya por acá nuestros amigos que están conectados a la señal de Catarama Radio, ya nos están preguntando quiénes serían los fallecidos, quién es el fallecido. No podríamos proporcionarles esa información aún, mis amigos. Recuerden, pues, esto tiene recién, no tiene mucho rato. En todo caso, nosotros hemos acudido hasta el hospital Juan Montalbán para tratar, pues, si podemos proporcionar mayor información. Nadie nos quiere, como ustedes pueden ver, pues, nadie nos quiere dar algún tipo de información. Pero lo que podríamos adelantarle es que hay un fallecido. Qué pena. Es muy triste, pues, poder iniciar el año con este tipo de noticias. Nos dicen que eran tres los accidentados acá en un mensaje. Pero, vuelvo, repito, no sabemos cómo ha sido el accidente, qué fue lo que pasó en ese lugar. Lo que también sí nos informan de última hora, que se ha registrado también otro accidente de tránsito hace pocos minutos, hace pocos minutos. Acabamos de ver, pues, también una ambulancia que salió. No sabemos qué rumbo, con rumbo desconocido, a qué lugar. Entonces, qué pena, ¿no? Qué pena este tipo de noticias. Tener que recibir, tener que iniciar el año con este tipo de información. Muchas personas, pues, de alguna manera, pues, han disfrutado el fin de año muy contentas. Y, pues, y luego recibir este 1 de enero, este 2023, pues, esta lamentable noticia. Por acá nos dice quiénes son. Bueno, hay muchas hipótesis, ¿no? Incluso, por acá nos comentaban que, según, pues, el fallecido era de la ciudadela Los Sauces. No podemos proporcionar cierta información porque aún, pues, no vemos tampoco miembros, agentes de la policía por acá para que nos proporcionen, por lo menos, cierta fuente para poder nosotros informarles a ustedes, ¿no? En todo caso, gracias a quienes están conectados a través de la página Catarama Radio Online. También recuerden algunas personas, pues, que están enganchadas de diferentes partes del Cantón Urdanita, la provincia de Los Ríos y, ¿por qué no decirle el Ecuador, no? Bueno, muchas gracias a quienes se están enganchando. Por aquí nos dice un mensaje, según comentarios que son de la 9 de octubre, dice. Pero aquí se nos perdió el mensaje. Vamos a ver si tratamos de rescatar este mensaje. Quisiéramos saber también, ¿ah? Dónde es el otro accidente. Ese tiene pocos minutos. Nos encontramos acá, repito, en el Hospital Juan Montalbán. En el Hospital Juan Montalbán. Dónde, en este hospital, se encuentra una de las personas, pues, una de las personas que falleció. En todo caso, es triste esta situación, repito, tener que dar este tipo de información, iniciar el año, este año 2023, con noticias desagradables, ¿no? Noticias desagradables. Parece que vemos familiares, pues, como ustedes pudieron notar, tratamos de hablar, al parecer, también con uno de los familiares, pero no quisieron darnos algún tipo de información. Solo podemos ver imágenes, tanto curiosos, como familiares que se encuentran aquí en el lugar. Bueno, informe que pasó, nos comentan. Vuelvo, les repito, por favor, para las personas que se acaban de enganchar con la señal de Catarama Radio, nos indican, nos indicaron que se suscitó un accidente de tránsito aproximadamente hace unos 35 minutos, en el cual, pues, hasta el momento, lo que nos han indicado que ha cobrado la vida de una persona y una víctima que lamentar en este accidente de tránsito. Al respecto, también nos informan que hay dos heridos, dos heridos, pues, lo cual no sabemos hasta el momento los nombres. Solamente nos queda, pues, esperar el parte policial para, de esta manera, pues, poder proporcionar información fenedigna, de esta manera. Así que, por favor, gracias a quienes se conectan a través de la página Catarama Radio, estamos en vivo. No se escuchan, nos dicen. Vamos a subirle un poquito el volumen. Bueno, espero que nos esté escuchando nuestro amigo. Ahí nos puede escuchar. Bueno, y la gente sigue preguntando quiénes son los fallecidos. ¿Quiénes son los fallecidos? Vamos a tratar de conversar con algún miembro, alguna persona del orden. Hasta el momento podemos ver, pues, uno de los familiares, uno de los familiares que, que en este momento acaba de llegar una señora que llega llorando acá hasta el hospital. Recuerden, pues, que, ves, hay que respetar el dolor ajeno y no podemos, de esta manera, poder entrevistar, pues, ustedes saben, siempre hay que ser, pues, culto y también llegar con la información veraz y eficaz. Gracias a quienes, vuelvo, repito, se conectan a través de la página de Catanama Radio. No sabemos aún, pues, ahí ya vemos miembros de la policía. No sabemos si de repente nos puedan dar al tubo algún tipo de información. Bueno, parece que van a ingresar, pues, en este momento con la puerta de emergencia. Sí, ingresaron los miembros de la policía. No pudimos conversar con ellos, pero vamos a tratar de esperar por acá. Recuerden que estamos informando desde la parroquia Ricaurte, desde el hospital Juan Montalbán, donde al momento, pues, ya se confirma un fallecido del accidente que se suscitó en el puente carrosal que une Catanama con Ricaurte. Qué triste, lamentable, este tipo de información, la cual, pues, con mucho dolor, con mucha pena, tenemos que transmitirla hacia ustedes. La gente nos sigue escribiendo, pues, algunos en realidad, pues, esperando saber en realidad quiénes son o quién es el fallecido en este caso, pues, hasta el momento. Vuelvo, repito, un fallecido en un accidente de tránsito que... muchas gracias. Seguimos aquí en vivo y en directo desde el hospital Juan Montalbán de Ricaurte. Qué pena. Podemos apreciar, pues, familiares de los afectados, me imagino que de la persona fallecida que aún no sabemos el nombre. Recuerden, pues, esto se ha suscitado hace pocos minutos, por lo cual, pues, tendríamos que esperar algún agente de tránsito de policía para poder con mayor precisión poderles con mayor precisión poderles informar a ustedes. Esperemos, entonces, vamos aquí a tratar de esperar, pues, a los... algún miembro de la Policía Nacional para que de esta manera, pues, nos puedan proporcionar la información eficaz. Estamos en vivo, gracias para todo, toda la provincia de Los Ríos y el país. Nos comentan que no se escucha. ¿Qué pasó? Nos comentan que no se escucha. Vamos a tratar de... Claro, eso precisamente quisiéramos saber de qué modo ha sido el accidente. Seguimos aquí en la puerta de emergencia. Podemos ver, pues, familiares que siguen saliendo al momento del lugar de aquí de emergencia. Un policía, pues, que también vemos que corre hacia el patrullero. Y en realidad, pues, tratando de buscar algún tipo de información. Gracias, mis amigos. Estamos en vivo y en directo desde el hospital Juan Montalbán. por acá hay andos desgarradores, lo que podemos escuchar. Familiares de las personas que se accidentaron esta noche en el puente carrosal que une la parroquia rural Ricaurde con la parroquia urbana Catarama, aquí en el cantón Urdaneta. Vemos ya una ambulancia, una ambulancia aquí. Podemos apreciar una ambulancia la cual en este momento se va a ubicar frente aquí a las puertas de emergencia del hospital Juan Montalbán. Si se escucha, muchas gracias. Gracias a Piedad Villapuerte. Vamos a tratar de ver, parece que al respecto es un herido, uno de los heridos de gravedad que van a trasladar en esta ambulancia. en todo caso ustedes pueden ver la cantidad de personas de curiosos que están alrededor de aquí del hospital principalmente en la puerta de emergencia. Vuelvo, repito, es muy triste tener que informar este tipo de noticias iniciando el año en este 1 de enero del 2023. Gustavo, por favor, no te puedo contestar. Estamos en transmisión en vivo. Vuelvo, repito, ha llegado hasta la puerta de emergencia una ambulancia que al parecer pues trasladaría a una de las personas afectadas en este accidente. seguimos aquí tratando de informarles a ustedes llevarles información no podemos recuerden adelantarnos con nombres no podemos adelantarnos con nombres porque no sabemos al respecto quién es la persona fallecida lo que sí sabemos que ya sí nos confirman que hay dos heridos más aparte de la persona que falleció en el accidente del puente carrosal que una catarama con Ricaurtea eso es lo que podemos hasta el momento informarles a ustedes estamos en vivo señoras y señores desde el hospital Juan Montalbán repito hace poco aquí también llegó una ambulancia la cual podemos ya verla en imagen está en la puerta de emergencia al parecer va a trasladar una de las personas heridas que ha sido afectada en este fatal accidente de tránsito no sabemos los nombres por acá también ¿cómo se llama mi amigo? Exo Exo no sabe de dónde de dónde de la ciudad de la 9 de octubre de aquí de la 6 de abril bueno por ahí nos están ya proporcionando ese es el fallecido la persona fallecido Exo pero no recuerda dice nuestro amigo pues lamentablemente qué pena no no recuerda el nombre recuerden por favor siempre no podemos con el dolor ajeno no podemos entrevistar a las personas familiares afectadas ustedes entienden esa parte ¿no? lo que tendríamos que esperar de tal forma el el parte policial la información de la policía o algún miembro agente de tránsito que nos podría ayudarnos con exactitud sobre la información de este accidente Exxon Álvarez Exxon Álvarez nos informa acá que es la persona el fallecido en este caso Exxon Álvarez y que es oriundo de habitante de la ciudadela 9 de octubre de acá de Ricaurde Exxon Álvarez sería pues la persona fallecida repito la persona fallecida en el accidente de tránsito que se suscitó aproximadamente hace 40 minutos en el puente que une Catarama con Ricaurde que pena triste triste este tipo de información Dios que cosa una persona aquí que también la traen desmayada no sabemos si es la madre de es la madre del del fallecido la madre del fallecido que pena no Dios veo me imagino me imagino que destrozada pues en sentimiento esta pobre señora que pena lamentable estas noticias por favor tener que dar este tipo de información desde la puerta de emergencia del hospital Juan Montalbán donde está una persona fallecida gracias a nuestros amigos quienes se conectan en diferentes partes de la provincia de los ríos específicamente acá el cantón urdanita seguimos llevándoles ustedes información en vivo hasta el momento nos proporcionan personas curiosas acá pues nos comentan que el fallecido sería pues Exxon Álvarez el nombre Exxon Álvarez y que pertenece a la ciudadela 9 de octubre esto es por el sector de la 6 de abril si no me equivoco bueno gracias de alguna manera a las personas que nos proporcionan nos adelantan alguna fuente de información acá al respecto parece que aquí van a trasladar pues alguna persona herida no podemos no podemos más acercarnos ustedes saben por la cantidad de personas también que hay pero vuelvo repito triste lamentable pues tener que informar este tipo de información me imagino pues el dolor ajeno que embarga pues también a la familia el fallecido y de alguna manera pues también la preocupación de los familiares de los heridos también porque nos indican que hay dos personas más heridas gracias a gracias a quienes se conectan de diferentes partes de acá del cantón urbanista tratando de verificar pues a través del medio la información llevarles a ustedes al momento vuelvo repito para quienes se acaban de conectar nos indican que el fallecido sería pues correspondería a los nombres de exxon álvarez y es habitante de la ciudad de la 9 de octubre hasta eso es lo que podríamos acá informarles indicarles desde los exteriores del hospital juan montalván de la ciudad de ricaurte aquí van a trasladar una de las personas heridas vuelvo repito no podemos recogar mayor información con la policía como ustedes pueden notar pues ellos están sumamente ocupados en esta labor tan lamentable y esto es lo que podríamos nosotros hacer al respecto a la información es pues estar aquí con las cámaras hace 45 minutos nos indican si hace 45 minutos va transcurriendo los minutos un accidente es que hay que ser también ya nos habían indicado también sobre este puente que hay unos cráteres señores cráteres hay unos huecos horribles y a mí me consta porque cada vez que paso en motocicleta por ese lugar pues hay que esquivar esos huecos y justamente donde vimos que se suscitó el accidente precisamente hay un bache en su lugar entonces esto ya también días atrás pues nos indicaron sobre esos baches estos huecos pues pero bueno en realidad otro fallecido más una mujer del mismo del accidente mismo falleció que una de los que quedaron graves bueno nos están proporcionando que ya falleció una mujer pues quien acompañaba pues a la persona que falleció primero eso es lo que ya nos están indicando qué pena pero nos comenta que son tres son tres personas que han sido afectadas en este accidente moto al parecer es moto claro eso es lo que quisiéramos ver proporcionar bien esa información hasta aquí nos han dicho que si son motos exactamente pero seguimos el hospital exteriores del hospital Juan Montalbán de la ciudad de Ricaurte aquí en lo que es el área de emergencia estamos en el área de emergencia ustedes pueden ver pues la cantidad de personas que están agolpadas al exterior pues de la puerta de emergencia del hospital qué pena no de verdad lo digo tener que iniciar el año informar este tipo de noticia que prácticamente ya embarga a una o dos familias somos Catarama Radio estamos en vivo desde el hospital Juan Montalbán donde tratamos de seguir verificando información sobre el accidente suscitado en el puente que une Catarama con Ricaurte ahí se efectuó un lamentable accidente de tránsito ya casi aproximadamente ya mismo una hora y que deja como consecuencia hasta el momento lo que ya nos están indicando nos están confirmando y eso si quisiéramos bien pues si ya falleció una mujer también la cual fue afectada en este accidente nos indican hasta el momento que sí pero bueno ustedes saben que siempre nos gusta llevar la información veraz eficaz pero lo que sí sabemos que sí hay un fallecido por acá nos comienza a caer una gota de agua por aquí al parecer parece que quiere lluvinar por este sector qué pena nos dice Adelia Moyano muchas gracias nos está viendo tratando pues de informarse también nuestra amiga en este 1 de enero en horas de la mañana también lamentable lamentable la situación también sobre un hecho de sangre justamente en la baja del puente esto también fue en horas de la mañana pues de esa forma pues también tenemos que esperar el par de policial para poderles informar con mayor precisión siempre llevándoles a ustedes Catarama Radio recuerden tratamos de hacer un periodismo con transparencia por eso no podemos adelantarnos en las coberturas que siempre estamos presentes nuestros amigos quienes están conectados pues siguen lamentando siguen lamentando pues este este hecho este accidente de tránsito nos proporcionan informaciones hasta el momento vuelvo repito hasta el momento nos proporciona informaciones que ya habría dos fallecidos a causa de este accidente aquí parece bueno abrieron la puerta de emergencia aún todavía no trasladan una de las personas heridas a la ambulancia aún nos indican que si hay una persona herida adentro hay una emergencia estamos a la espera muchas gracias a quienes se conectan a través de la página catarama radio pues familiares desesperados tocando pues la puerta de emergencia me imagino la desesperación al momento imagínense en fechas como estas tener pues que recibir este tipo de información seguimos desde los exteriores del hospital Juan Montalbán aquí vemos pues a un enfermero pues hace pocos minutos pues sube la ambulancia aún todavía no han subido a nadie no han subido a nadie a la ambulancia estamos a la espera aquí lo que lo que lo que sí podríamos indicarles lo que nos han proporcionado información que uno de los fallecidos sería pues correspondería al nombre de Exxon Álvarez repito respondería a los no a los nombres nombre y apellido Exxon Álvarez y que sería pues la ciudad de la 9 de octubre eso sí nos han indicado pudimos nosotros constatar pues que la madre el fallecido llegó pues en realidad lo que se bajaba de la tesimoto se desmayó la pobre señora y no es para menos por favor es el dolor ajido que de alguna manera pues embarga una familia nos indican nombre de la chica no podemos proporcionar tampoco el nombre de la chica no podemos proporcionar tampoco aún no sabemos no sabemos el nombre de la chica lo que sí ya así mi estimado amigo efectivamente también se un hecho de sangre en horas de la mañana se suscitó también en realidad qué pena aquí embarcaron pues ya están subiendo a la unidad a la unidad de emergencia uno de los heridos sería uno de los heridos en este momento ya básicamente pues estarían trasladando muere 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 una chica la herida una fallecida la herida es una de las chicas heridas de las heridas porque me imagino con gravedad pues ya la trasladan no sabemos no sabemos si la llevan con collarín no sabemos si la llevan hacia Babaoyo Guayaquil pero en todo caso pues podemos seguir apreciando es una de las chicas que sobreviven a este accidente de tránsito familiares pues muy desesperado ante esta situación sucedida en esta noche por acá los señores el chofer de la ambulancia pide a las personas que se retiren cuidado a lo que sale el vehículo recuerden que salen de emergencia y que de alguna manera también tienen que despejar la unidad están pidiendo que por favor se abran por favor se abran al costado de la ambulancia para inmediatamente pues poder salir con la persona una mujer herida a causa de este accidente de tránsito registrado en la noche de hoy en el puente que une catarama con ricaurte donde si sabemos con absoluta precisión que hay un fallecido la chica se la llevan de gravedad dos fallecidos dos fallecidos pero la chica la chica se la llevan de gravedad en este momento triste la situación muy lamentable les comento que el accidente se suscitó vuelvo repito pues en el puente que une catarama ricaurte pero del lado de ricaurte del lado de ricaurte ahí precisamente ahí están a lo que pasábamos vimos vidrios vimos sangre también pues en ese lugar y nos hicieron pues este llamado como prensa para que nosotros también podamos cubrir este lamentable esta situación vuelvo repito traslada en este momento a uno de los heridos en este caso es una mujer que está absolutamente grave de salud pues y que no sabemos si la trasladan al hospital de babaoyo o sería guayaquil en este caso directamente en todo caso pues volvemos repetimos accidente fatal accidente de tránsito porque se ha suscitado en la noche de hoy uno de enero del dos mil veintitrés donde se inicia pues el año con estas lamentables noticias gracias a todos nuestros amigos quienes se conectan en diferentes partes del cantón urdaneta a la provincia y por qué no decirlo el país también ya la ambulancia está a punto de salir del hospital por acá nos indican también dicen la calle TMB hay demasiada gente borracha en moto dice se fue a la ambulancia con una persona herida que es una mujer en este caso vuelvo repito esta es la información que nosotros hemos podido cubrirles hasta el momento nosotros vamos a cortar la transmisión vamos a a cortar la transmisión en este momento ha sido muy triste pues informarles a ustedes este tipo de noticias por favor recuerden a las personas que conducen a hacerlo con con absoluta pues conciencia por favor los queremos vivos sanos en sus hogares recuerden que tienen de alguna manera pues ustedes familiares en sus casas tienen una madre tienen un hijo y siempre que tienen que estar ustedes por favor pensar en eso siempre este tipo de festividades pues recuerden este tipo de festividades son por favor de alguna manera para divertirse sanamente y no llegar también a este tipo de tragedias aquí podemos apreciar el una de los cofres mortuorios ya una de las cajas la cual pues llega hasta el hospital para de esta manera pues el cadáver poderlo ubicar nombre nombre de nombre de las heridas nos nos indica le comento mi amiga no tenemos esa información no tenemos información del nombre de las heridas al momento pero lo que si podríamos decirles pues que es muy lamentable esta situación hemos estado transmitiendo algunos minutos y hemos podido ver llantos desgarradores de parte de los familiares y que básicamente en luta una familia exxon álvarez exxon álvarez repito es la persona fallecida nos habían indicado que es una hay una mujer también pero ella está aún con signos vitales exactamente por eso no nos adelantamos no nos adelantamos la chica va sumamente herida vuelvo repito en un estado en un estado muy grave el cual pues sus familiares muy desesperados algunos pues abordaron esa ambulancia para acompañar pues hasta no sé sería la ciudad de Babaoyo o Guayaquil esta es la información que podemos proporcionar desde el hospital Juan Montalbán del área de emergencia de la ciudad de Ricaurte por acá nos dice un amigo que le acaban de indicar que la mujer ha fallecido no sabemos en realidad pues con proporción efectiva gracias por su comentario pero en realidad pues si quisiéramos también que la policía nos informe también con alguna información pero no podemos ver miembros de la policía aquí hemos tratado de esperar para poder pero si podemos ver pues personas en el exterior del hospital repito familiares personas curiosos que se encuentran en el lugar me imagino amigos amigas de las personas afectadas de este accidente de tránsito es importante por favor algo algo que si nos han indicado y que ya días atrás si queríamos hacer también una una cobertura en el puente que une Catarama con Ricaurte que nos indicaron que hay unos enormes cráteres hay unos huecos en el trayecto de ese puente y que si nos dijeron un día que podría ocasionar algún tipo de accidente pero bueno no podríamos tampoco adelantarnos que fue el motivo del accidente de algún tipo de estos baches huecos como ustedes deseen llamarlos pero si es importante que de esa manera pues le tomen atención porque a mi incluso en lo particular pues me consta que ese trayecto está en mal estado muchas gracias mi estimado saludos para don Ceballos está por acá él también ha venido como está mi estimado amigo saludos cordiales muchas gracias mi estimado lamentable pues le indico acá al público tener que iniciar con este tipo de noticias este tipo de noticias que ya en luta en luta una familia hasta el momento es lo que se puede ya confirmar nos han dado nos han proporcionado nombre nos han proporcionado nombres de personas que son allegados pues que conocen a la persona fallecida pero en todo caso es muy triste no es muy triste pues tener que iniciar con este tipo vuelvo repito de noticias en este 1 de enero donde muchas personas también están preguntándonos y los nombres de la chica de la chica incluso se corre acá un un breve una breve información que ya al parecer la chica haya fallecido también nos dicen pero no podríamos darle proporcionarle esa información hasta que en realidad pues no se por favor siempre recuerden que trabajamos con la información con transparencia llevándoles ustedes tenemos pues cientos de personas conectadas tanto del cantón urdaneta como de la provincia de los ríos y por qué no decirlo del país y esto que se suscita en Ricaurta tragedias como el accidente suscitado en la noche de hoy 1 de enero domingo 1 de enero del 2023 donde cobra la vida ya de una persona vuelvo repito a causa de un accidente estamos en vivo a través de catarama radio vamos así es por acá nos indican bueno nos dice rosa benavides que no es culpa de los huecos por eso nosotros dijimos no estamos diciendo que es culpa de los huecos por favor aclaramos esto sino que simplemente es un llamado a la autoridad porque también está en mal estado ese trayecto es importante que por favor en ese trayecto pues intervengan a tapar pues esos baches porque puede ocasionar yo incluso caí un hueco un día de estos y lo digo porque ando en mi vehículo y eso también pues incomoda de alguna manera así que no estamos diciendo que sea culpa de los huecos por favor que se sea no extorsione esta información sino que simplemente nos dirigimos con este tipo de comentarios porque justamente en este sector pues dio el accidente de tránsito así que somos claros pues ante la información que estamos proporcionándoles a ustedes a través de Catarama Radio estamos en vivo en directo desde los exteriores de las puertas de emergencia del hospital Juan Montalbán muchas gracias mi amiga bueno nosotros vamos a cortar la transmisión ya lo que básicamente el día de mañana esperaríamos ya esperaríamos lo que es la información benedigna de lo que es el parte policial y bueno por favor cuídense cuídense mucho a quienes aún todavía están en la parte eh fuera de sus casas recuerden repito tienen una madre tienen sus hijos tienen personas quienes se los esperan en casa y es importante por favor que ustedes vuelvan buenos y sanos por favor contrólense contrólense de alguna manera pues estamos hemos estado transmitiendo hemos estado transmitiendo acá durante estos minutos ya aquí ya no podríamos proporcionarles más información porque tendríamos que esperar ya eh con fuentes eh oficiales de lo sucedido de lo acontecido sobre este accidente de tránsito esto fue la información que les proporcionó Catarama Radio en vivo desde los exteriores del hospital Juan Montalbán de la ciudad de Ricaurte tengan ustedes una buena noche muchas gracias 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 Gracias.